De Bogotá me gusta que es la ciudad de todos. Lo que más me gusta de Bogotá es la gente. Los sitios para salir, como los restaurantes, bares. La hospitalidad, la ciudad como tal. Bogotá es el sueño de todos para venir a superarse, a encontrar una nueva vida. Más que en cualquier ciudad, en Bogotá hay mucho arte. Bogotá es Bogotá. El ex cumpleaños es Bogotá. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá. El chiste. El chiste.